Cuando finalmente una sociedad se da cuenta que ya está a punto de lograr un objetivo que es sumamente importante para todos, no debe desesperarse, no debe de sentir una compasión por quien le ha hecho tanto daño, debe arremeter. Hay que tirar al tirano finalmente. ¿Y quién es? Hablamos de Televisa. Hemos estado constantemente informando de cómo viene ya en pique este tremendo corporativo que tanto ha respondido a los intereses más bajos, ruines y explotadores del pueblo de México. Este es un llamado más para que vayas tú en vía pública, para que vayas tú a los diferentes lugares donde estés teniendo consultas médicas, servicios de corte de pelo, todo, y digas apaguen a Televisa. No solamente nos vamos a conformar con sus canales de televisión, vamos a apagar a Televisa en la radio, vamos a apagar a Televisa en sus editoriales, vamos a hacer que ellos, que tanto estuvieron incidiendo en el odio que dividió a los mexicanos después de 2005, vamos a hacer que se haya una liquidación real de este tremendo corporativo que nos causó de verdad tanto daño. ¿Quién no se acuerda de cómo nos hicieron como quisieron? Hablaron calumnias, inventaron mentiras y ellos sencillamente se reían de nosotros. ¿Cómo olvidar a todos estos periodistas hablando mal de los mexicanos, creyéndose ellos los que sabían? Recuerdo muchísimo cómo manipularon aquella noche de la elección en 2006, cuando no había operaciones bursátiles, no había operaciones de compra-venta en ese momento, y dijeron, está empezando a ganar Obrador. En este momento el dólar está subiendo, el peso está cayendo, entramos a una agencia económica. Lo hicieron de una manera impresionante. Después decían en los mítines que ellos estaban contando hasta cuántas personas estaban para desmentir aquella famosísima movilización gigante de la que muchos ya no hablan, pero que nosotros ahí estuvimos y sí nos acordamos de los dos millones y medio de personas que estuvimos ahí defendiendo la votación. Así que este es el momento de arremeter, este es el momento de apagar toda la serie de canales que sean de Televisa, así como es Las Estrellas, así como es Telehit. Este es el momento de arremeter, de hacer que el pueblo pueda efectivamente tener una reivindicación a través de sus acciones para poder seguir adelante y presentarnos a un proceso electoral sin esta bola de canallas, chayoteros, que tanto han envenenado a la población mexicana. ¡Muera Televisa!